Vamos a estar hablando justamente y vamos a mostrar rápidamente ya en imágenes, arrancando un poco en vez de desarrollarlos, vamos a ir directo a lo que fue y lo que dejaron, las imágenes del partido de Monteros Volley que logró la victoria justamente en su primer partido por lo que es la Liga Argentina de Volley, en lo que tenía que enfrentar a Gross Paracao y el equipo tucumano venció 3 a 1, ahí lo vemos a Pablito Urchevich, a Junior Santos, una de las incorporaciones también para lo que es el equipo tucumano de Volley, ahí vemos lo que era el saque justamente del brasileño, recordando que el equipo de Leonardo Patti comenzó con el pie derecho su participación en la Liga de Volley Argentina, con una gran victoria ante Gross Paracao por 3 a 1, con parciales de 23-25, 14-25, 20-25 y 19-25, teniendo a Juan, la Pantera Vázquez, el venezolano como el goleador del encuentro con 21 puntos anotados, justamente el naranja comenzó fuerte el primer set con un parcial de 6-1, con Junior desde el saque, pero se quedó y Paracao lo dio vuelta 8-6, de ahí en más fue palo y palo con Vázquez y el opuesto para Naense Corso y el parcial fue para los enrerrianos, fue para los enrerrianos. En el segundo y tercer parcial, Montero's Volley activó de la misma manera, con mucha distribución del juego de Pablito Urchevich y sumado a los bloqueos de Junior, se adueñó del juego. Vázquez lastimaba no tan solo por zona 4, sino también por zaguero por 6. El cuarto juego fue con paridad hasta el punto 10, de ahí en más Montero forzó con el saque, mientras que el sistema bloqueo de defensa funcionó de buena manera y se quedó con el parcial y el set. Por primera vez en sus cinco participaciones, el equipo naranja arranca con victoria, hoy tenía fecha libre justamente Montero's Volley y mañana sábado va a estar jugando desde las 12 del mediodía a 11 unidos en el estadio Ciudad de Volley. Nosotros nos vamos a ir a escuchar a las palabras de los protagonistas, escuchamos lo que decía Leonardo Patti y Juan Vázquez después de lo que fue la victoria de Montero's Volley 3 a 1. Leonardo Patti, técnico de Montero's Volley, bueno, importantísimo triunfo para arrancar ganando en esta nueva liga. Sí, sí, hoy me acaban de decir los chicos que es la primera vez que Montero arranca la liga ganando, el primer partido de debut. Sí, sí, creo que se había puesto difícil el primer set, por ahí con muchos errores nosotros, sin estar haciendo nuestro juego, creo que el equipo se logró relajar, afianzar, empezar a hacer lo que tenía que hacer en el sistema bloqueo de defensa, en ataque, por ahí entender cuál era la necesidad del partido y no tanto lo que nosotros queríamos hacer, sino lo que el partido necesitaba para poder llevar un triunfo, lo hicimos muy bien y la verdad que hicimos un gran partido. Decía que en el primer set habían sacado una diferencia larga, pero se lo dejó empatar. ¿Fue como el Vaivén del año pasado también que hacían eso? No, no, creo que sacamos una gran diferencia, creo que nos pasó por ser nobles en juego, es decir, por ir a pegar a todos y entender que por ahí era un partido que cuando no quedaba había que cambiar de ritmo, confiar en nuestro bloqueo de defensa, en nuestro contraataque, que por ahí habíamos visto que ellos lo que mejor tenían en el ataque de derrotación y lo que peor tenían en el contraataque, entonces por ahí no tomar tanto riesgo. Creo que lo entendimos, lo hicimos bien, no nos dejamos bloquear tanto después y como te dije antes, hicimos un gran partido. Decías eso, ¿no? Al principio no atacar y el cuarto set se vio eso, ¿no? Jugar por todos lados, toque de todos los jugadores. Sí, pero además cuando estaba con la idea de ir a pegarle, presionar con el saque, ir pensando pelota a pelota, entendiendo que podíamos llegar a ir palo a palo y que íbamos a tener el partido así, pero el equipo no se desesperó, creo que hoy demostró que hicimos un pequeño salto de calidad, me parece, a comparación de lo que nos pasaba el año pasado en este tipo de partidos. Bueno, arranque ya, descansar y el sábado. Sí, ya hoy, voy a descansar un poquito, ya empezaron a ver videos de 11 unidos y a darle también lugar al disfrute que hoy fue un partido muy difícil. Gracias. A ustedes. Gustavo, Juan Vázquez, punta de Montero Bolo, importantísimo, arranque y debut del Naranja en la Liga. Sí, mira, de verdad muy contento con este primer triunfo de lo que nos queda de Liga. De verdad siento que después de 8 semanas de preparación, creo que aquí es donde se ven los logros y los resultados de todos esos entrenamientos, tanto físicos como técnicos y tácticos. Pero nada, de ahora en más, ya tenemos que pasar la página, celebramos el triunfo, pero ya vienen otros partidos y tenemos que empezar en ellos para conseguir el mismo objetivo. Como todos los debuts son difíciles, ¿no?, tanto para todos los equipos. Sí, totalmente, y aparte, el primer partido de la iniciación de la Liga como tal, siempre hay nervios en el equipo, pero nada, como nos juntábamos como familia, porque eso lo dije anteriormente, que en vez de un equipo somos una familia, siento que ahí podemos pasar esas, superar esas adversidades y nada, conseguir el triunfo. Juan, hoy a descansar un poco, mañana de vuelta en Tramindo, porque estamos, te viene un sonido. Sí, totalmente, ahora descansar, vernos cada uno de los jugadores con el kinesiólogo si lo necesitamos y nada, pensar como lo dije en el próximo partido, que es el día sábado y mañana con todos a entrenar y mejorar, porque nada, nadie es perfecto y menos en la cancha, en un equipo de conjunto y yo siento que todavía nos falta mejorar y nada, eso es lo que nos va a dar a nosotros esos triunfos para llegar al objetivo que es esta venta, los cuatro primeros. Gracias, que feo. A ustedes. Gracias.